A veces no sé por qué se hablan las cosas, si parece que mi marido nunca escuchara. Como si a uno no se le pudieran olvidar las cosas de vez en cuando. Amor, me llamó un Carlos el jardinero de la finca, que si le podíamos pasar un reporte del pago de su seguridad social. ¿Cómo así que seguridad social? Sí, lo que pagamos por pensión, ARL, caja de compensación, lo mismo que hacemos con Teresita. Pero a don Carlos ya le está afectando la altura de la finca. Mi amor, dile que eso lo tiene que gestionar él, porque estaba viniendo solo un día a la semana. Al que le afecta la altura es a otro. Yo pensé que tenías eso claro, tú nunca me escuchas. Mi amor, qué pena con Teresita. A ella no le pagamos para escuchar tanta quejadera todo el día, ¿verdad? Amor, no es quejadera. Todo trabajador doméstico, ya sea niñera, cuidador de finca, jardinero, debe tener su seguridad social. Así trabajé un día. Eso te lo expliqué desde el principio. Mi amor, pero si vieras lo complicado que es pagarle eso a Teresita. Eso es más fácil hacer feliz a mi suegra. Más complicado es dejarte esto a cargo y estar metidos en este rollo. No, mira. Siete meses sin pagar prestaciones y seguridad social. Si ves que hasta tú te enredas con eso, mi amor, no son siete meses porque son menos días. Es pura matemática. No, Santi. Sí son siete meses. No lo puedo creer. Oye, yo no sé. Yo debería ser como tus amigos del fútbol, que te dejan sentado en la banca cada vez que no entiendes una indicación. Los enredos de contratación del hogar se arreglan con Simplifica. Asesórate gratis. Contratamos, afiliamos y pagamos a los empleados de tu casa. Simplifica, el Departamento de Recursos Humanos del Hogar. ¡Gracias!